Aquí estamos a un par de grados bajo cero, un frío que pela y lo mejor superar este frío es ir al agua, al río, al agua caliente de las cuerdas de Arnedillo. Vamos a meter ahí en un momentito y vamos a pasar de menos dos grados a cuatro, unos treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, diferentes temperaturas, ahí abastito. Ahora lo vais a ver. ¡Vamos! ¡Seguidnos! Está el agua heladita aquí, heladita, heladita. Dos grados bajonero y Noelia en bañador. Vete primero una templada. ¿Cómo estoy yo? No me falta una pinta tía, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡No de maravilla! No, 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 no. No, 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 no.